Muy buenas noches, con la presencia del notario público, señor Ramón García Carrasco, quien previamente al sorteo de hoy ha certificado en acta el peso de las balotas que utilizaremos en cada una de las tómbolas. ¿Es correcto lo señalado, señor notario? Correcto. Damos inicio al sorteo nuevo Kino 5 y agrandado, número 4051 de hoy, 4 de junio de 2016. Se inicia la extracción de balotas. 14, 7 de junio de 2016. 21, 24, 24, 7, 27 9 Los números sorteados en Nuevo Equino 5 son los siguientes 14, 28, 21, 24, 7, 27 y 9 Continuamos con la primera extracción de agrandado 34 Día 7 8 7 9 Los números sorteados en la primera extracción de agrandado son los siguientes 34, 18, 8, 7 y 9 Seguimos con la segunda extracción de agrandado 15 30 21 33 3 Los números sorteados en la segunda extracción de agrandado son los siguientes 15 30 21 33 3 Continuamos con la tercera extracción de agrandado 9 8 8 35 25 18 Los números sorteados en la tercera extracción de agrandados son los siguientes. 9, 8, 35, 25 y 18. De esta forma dan por finalizado el sorteo nuevo Kino 5 y agrandado número 4051 de fecha 4 de junio de 2016. Buenas noches.